Música Antes que nada es darle las gracias al equipo de esta casa editorial, El Dictamen, como originario de Veracruz, de este bello puerto, de esta bella ciudad. En este momento estamos aquí con ustedes porque queremos pedirles su ayuda para que la ciudadanía de este bello puerto se sume a una campaña muy noble que ha emprendido nuestro director, el Dr. Martín Aluja, recientemente galardomado como Premio Nacional de Ciencias y Artes, para que ampliemos el área de protección del Santuario de Bosque de Niebla. Este santuario es parte del Bosque Mesófilo de Montaña, Bosque de Niebla de Montaña, en el cual nuestra institución está inmersa. Y ahora iniciamos una campaña donde queremos comprar más terreno alrededor de lo que ya es santuario para sumarlo a la protección y estamos pidiendo la aportación generosa de los ciudadanos. Una aportación que puede ir de un peso hasta la cifra más alta que ustedes puedan imaginar. En todas las ciudades del país se puede replicar este ejemplo positivo, constructivo, donde todos podemos sumarnos para una causa, para el beneficio común. Porque se trata de la asociación de un proyecto científico que lo integra a la comunidad, porque hay un programa de integración de jóvenes, de despertar la inquietud o la posibilidad de que estos jóvenes se conviertan en científicos. Hay un programa artístico también asociado con esto y es el aprovechamiento y el estudio de este bosque, pero conservando su estado original. Nuestra tierra ha perdido el testimonio de espacios originarios, de ecosistemas originarios, y de lo que se trata aquí es de conservar lo más que se pueda este territorio en su estado virgen y abrir al mismo tiempo la posibilidad de que la gente pueda conocerlo, aprovecharlo científica y turística, en un sentido científico y turístico, pero sin afectar. Y me parece que es un proyecto muy responsable, de gran compromiso, pero sí necesita del apoyo de la sociedad, porque hay que comprar este terreno particular para que pase a formar parte del patrimonio del INECO. Entonces es un reconocimiento de que esta propiedad común de esta tierra, a cargo de una comunidad responsable, puede significar su trascendencia y que se pueda heredar a las siguientes generaciones. Porque si este bosque no se compra, entonces el dueño del bosque tendrá que venderlo a un particular y lo que vamos a ver después es que se convierta en un desarrollo inmobiliario y que se destruya una riqueza, que es un testimonio originario de cómo, porque tiene millones de años esto en este estado, y si se pierde vamos a perder ese testimonio histórico tan importante. Y si se logra que la sociedad participe y se compre, para que forme parte del patrimonio del INECO, vamos a tener la trascendencia de este territorio. Me parece muy importante que la gente participe, si no, pues probablemente no se logre. Y ahora estamos también con una visión a largo plazo, reconociendo que para que un clúster científico como el que estamos hablando funcione, necesitamos conservar la biodiversidad, porque es en estos organismos, en los bosques, en los mares, en todos estos lugares que aún no han sido tocados por el hombre, por el desarrollo, donde se encuentran nuevas sustancias, nuevas moléculas, nuevas estructuras que pueden ayudar a que nuestro país enfrente los retos del siglo XXI. Pero estamos planeando una serie de eventos, con ciertos recorridos temáticos dentro del santuario, para que se quede establecido esta zona, como el bosque urbano, uno de los bosques urbanos más biodiversos e importantes del mundo. Entonces estamos empezando con la organización de unos recorridos temáticos muy, muy padres, que van a contar la historia prehistórica del lugar, que van a contar la historia de los murciélagos, la historia de los aves, de los hongos. Entonces tendremos unos recorridos nocturnos también muy especiales dentro de las actividades que están planeadas. Y también a lo largo del tiempo vamos a tener una subasta de arte que estamos preparando, varios artistas están uniendo a nosotros, nos están donando sus obras específicamente para que pueda ser subastado y entonces donado para poder comprar estas hectáreas que estamos pensando. Lo que sí puedo decir es que hay tantas voces de alarma respecto de este proyecto que valdría la pena que quienes tienen el poder de decisión revisaran profundamente que se va a tratar de una buena decisión porque es una decisión con consecuencias para las decisiones futuras. Entonces yo llamaría a que se revisara de tal forma que no quede duda de que lo que se haga sea en beneficio del puerto de Veracruz, del país y de las generaciones futuras. Hay muchos cuestionamientos que parecen razonables y que yo llamaría a que se revisaran para que la decisión que se tome sea lo más positiva. Invitando a todos a que visiten al INECOL, a los jóvenes, a los niños de las escuelas, a que sus maestros los lleven, a que vivan este santuario del Bosque de Niebla, que lo puedan poner en su piel y en sus corazones y entonces de esa forma vean cuál es el valor que este bosque tiene para todos nosotros. Y con esa vivencia yo estoy seguro que esta campaña de grandes bosques para grandes ciudades podrá repetirse en otras ciudades de nuestro estado y de nuestro país porque todos al vivir lo que es el Bosque de Niebla podemos inmediatamente captar cuál es su gran valor.